En un verdadero caos se convirtió un evento gratuito organizado para niños en un centro comercial de la ciudad de Valledupar. Decenas de menores de edad, acompañado de sus padres, sobrepasaron el aforo permitido. La gerencia responsabilizó a la empresa encargada de esta actividad de dicha situación. La verdad fue un evento que nos cogió desprevenidos porque creo que una empresa compró unas boletas porque quiso festejar el Día del Niño, pero no nos informó al centro comercial. Para cualquier tipo de evento masivo deben informarnos a nosotros para poder soportar logísticamente todo el evento. No teníamos ni idea de que esto iba a pasar. Compró 300 boletas y repartió volantes en los colegios. La asistencia de los niños fue masiva, poniendo en riesgo el bienestar de esos mismos niños porque nosotros tenemos barandas, son tres pisos, los niños se recostaban en las barandas, bajaban por las escaleras. Fue un momento angustioso porque no teníamos la logística preparada para el evento. Gracias a Dios contamos con el apoyo de la policía, con el apoyo de nuestra empresa de vigilancia, que soportaron y nos ayudaron a manejar el momento. El centro comercial colapsó, estuvo full, el aforo estuvo mayor al permitido, tocó cerrar momentáneamente las puertas, pero bueno, gracias a Dios no pasó ningún evento mayor. Solo pudieron entrar los 300 niños al cine, los que estaban programados, el resto corría por todos los pasillos y además la tristeza de los niños de no poder asistir y de no poder entrar al cine, que era lo que ellos querían. Entonces fue un momento triste y angustiante, pero gracias a Dios todo salió avante y no pasó nada malo. ¿Alrededor de cuántos niños y padres de familia se presentaron en este lugar? Yo creo que, mira, fue tan difícil contar que yo creo que esto había pasado de más de mil niños fuera de los 300 que entraron. Esto fue el centro comercial, todos los pasillos estaban full, estaban llenos, las escaleras, todo estaba lleno. La empresa encargada de promocionar este evento, ¿qué dice? No, hasta ahora no hemos tenido noticias de ellos, me imagino que hoy estarán dando algún parte, algún comunicado, pero no, nada, no han aparecido, no sé, no los conocemos, nosotros no tenemos, como centro comercial, no tenemos ninguna relación con esa empresa, fue una empresa ajena al centro comercial, no es ninguna de nuestras marcas. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando al Guasá, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio también, hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, tú, ¿cómo no haces esa vaina? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender, y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, vía ese cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ven para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, por eso no me querías, aquí va. ¡Ándala! Ahí te viste. ¡Arro!